Una canción estupenda, estupenda, de Jesús Gluck, que me hizo hace tiempo, que creo que con esta versión queda totalmente impactante, y es una frase que yo uso mucho siempre cuando quiero que el público vive, y eso les digo, mandarme rosas, así se llama la canción. Y cantar es mandarme amor.